Hola y bienvenidos a todos. Soy Bernardo Delfín y me da gusto compartir este tour virtual y técnico de la nueva edición del Medio Maratón de la Ciudad de México. Y por supuesto, te mostraré todos los detalles de la ruta, así como importantes tips y recomendaciones técnicas que te van a ayudar a hacer la carrera más fácil. Como de costumbre, te voy a seccionar la carrera en varias partes según la altimetría. Comienzas con estos primeros cuatro kilómetros que son muy planos. La recomendación es que estos los corras exactamente al paso que tienes definido como paso promedio para la carrera. Puedes usar tu reloj para configurar este y asegures no rebasarlo. Recuerda que estos primeros momentos son en los que vienes más fresco, emocionado y son los que suelen irse de tus manos. Asegúrate que estos sean los que controles mejor. Y al ser tan plano, te puede facilitar que sin quererlo corras más rápido de lo que deberías. Como ya has visto, la mayor parte del recorrido es por Paseo de la Reforma. Pasarás por todas estas glorietas fantásticas como la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, así como edificios de grandes corporativos. Justo después de la Torre Mayor y la BBVA, voy a hacer esta pequeña parada ya que a una cuadra están nuestros amigos de la tienda del más Ciudad de México. Sobre la calle Mariano Escobedo, justo a un costado del Fiesta Americana Chapultepec. Ahí expertos te van a poder ayudar para ver el reloj adecuado para tus necesidades y enseñártelo a usar. Vamos con una nueva sección técnica, otros 4 kilómetros en los cuales en este punto te vas a encontrar con una ligera subida justo antes del Museo de Antropología e Historia para que tomes este como referencia. Una sección donde vas a querer ser un poco más conservador. La recomendación es que aquí bajes tu paso unos 10 a 15 segundos por kilómetro contra el paso promedio que tienes planeado en tu carrera. Aunque aquí aún llegas muy fresco, te va a ayudar a conservar la energía necesaria para que llegues de forma óptima a la segunda mitad del maratón. Y por supuesto, si tienes un reloj que te permita configurar entrenamientos avanzados, vas a poder configurar en esta las secciones y pasos, así que te recomiendo lo hagas. Muchos de ustedes estarán seguramente usando esta carrera como un preámbulo para el maratón y es una excelente idea, ya que hay tiempo suficiente entre una y otra. Espero este video te sirva para hacer un mapa mental de todo el recorrido. Y ahora vas a entrar a una sección que es mayormente residencial, grandes mansiones y un área donde también hay muchas embajadas. Y tienes el privilegio de correr en una de las más bonitas avenidas que existen en el mundo, así que disfruta mucho la vista de todo este boulevard. Justo donde está esta Vuelta en U, vas a comenzar con esta bajada. Así que de nueva cuenta puedes tomar esta vuelta como referencia. En estos 4 kilómetros vas a aumentar tu paso entre 10 y 15 segundos por kilómetro contra tu paso promedio planeado para recuperar precisamente lo que disminuiste en la subida. Esta es una parte importante donde quieres aprovechar la bajada después de haberte cuidado en la subida. Recuerda, no quieres correr toda la carrera un mismo paso, sino precisamente utilizar la altimetría a tu favor. Justo pasando el Campo Marte vas a estar ya a mitad de la carrera y una estrategia ideal es hacer lo que se llaman parciales negativos. ¿Qué significa esto? Procures que la segunda parte de la carrera sea ligeramente más rápida que la primera. Así que vas a seguir de nuevo una estrategia buscando hacerlo de esta manera. Un maratón es una de las distancias más interesantes y series que hay y que va a ser un reto muy interesante del que seguramente saldrás con una adicción a ella. Es la distancia favorita de muchos corredores, incluyéndome. Esta vuelta antes de entrar a la segunda sección del bosque de Chapultepec va a mostrar de nuevo una ligera subida. Aquí ya tienes que venir mentalizado a que vas a hacer parciales negativos. Así que vas de nuevo a bajar el paso unos 10 segundos contra tu paso promedio planeado y va a ser de más o menos 3 kilómetros. Por supuesto tu cabeza tiene que estar ya pensando en que estás más cerca de la meta cada vez y seguir disfrutando de este enorme bosque y pulmón de la Ciudad de México. Vas entrando a la pista del SOPE, un área bastante conocida entre todos los corredores de Ciudad de México y donde muchos grupos y clubes de corredores se reúnen todos los días y fines de semana a entrenar. Te recomiendo que vuelvas a ver varias veces este video e ir marcando en tu mente todos estos puntos de referencia que te estoy indicando y que te van a ayudar enormemente durante la carrera para saber todo lo que vas a estar viendo durante el recorrido. Es más, te recomiendo que te los aprendas para que ya una vez en el recorrido puedas ir diciendo mira ahí está el museo de historia natural, ah y después va a seguir papalote museo del niño, luego la feria de Chapultepec y así sucesivamente. Créeme, te va a ayudar mucho. Y ahora sí probablemente la parte más importante de la carrera. Estos últimos 6 kilómetros que son básicamente de bajada y la parte donde necesitas ser más agresivo. Si todas las secciones anteriores las corriste adecuadamente debes de llegar con la suficiente fuerza para que puedas aprovechar esta etapa. Y ahora sí la entrada a la primera sección del bosque de Chapultepec. Como sabes este es uno de los mayores bosques urbanos que existen en el mundo. Tienes que ser un poco cuidadoso ya que la mayor parte de este recorrido es en adoquines. Tienes que irte fijando un poco más en el suelo para asegurar no pises adoquines desgastados o faltantes. Pero tampoco es algo que deba de preocuparte y a lo mejor seguramente es una zona que constantemente usas para correr y estés acostumbrado. Aquí quieres aumentar por lo menos 15 segundos por kilómetro tu paso promedio planeado y si te sientes bien incluso un poquito más. Y por supuesto mentalizado viéndote cruzar la meta. Ve disfrutando de la maravillosa vista con todos esos árboles, monumentos, estatuas, museos y por supuesto ese cerro del Chapulín que alberga en su cima el único palacio real que existe en América, el castillo de Chapultepec. Y saliendo de la primera sección del bosque nos topamos de nuevo con paseo de la reforma y la recta final de la carrera. Nos quedan más o menos 1.5 kilómetros restantes. Disfruta mucho todo este esfuerzo realizado y recuerda nos vemos en unas semanas ahora en el tour virtual del Maratón Ciudad de México. Así que no dejes de seguirme en redes sociales para vernos pronto. Un abrazo y de nuevo soy Bernardo Delfín.